Hola a todos como esta en octubre decidí subir vídeos de leyenda urbanas así es que comencemos la página en negro. Yo aún recuerdo esa página, era negra, no había nada más que un fondo negro hasta que sonó mi móvil yo contesté y luego todo se vio borroso hasta que vi todo negro. Cuando desperté había una niña de por lo menos 10 años, tenía cabello negro y corto, ojos como gato y llevaba una camisa de dormir color rosa, si aún recuerdo esa niña se llamaba Reiko Asahiri, yo la conocí cuando tenía 16 años en un chat, su apodo era Kuroneko y al parecer ella estaba internada en un hospital por una lesión en la columna, yo como buena persona que soy le ofrecí a ir a visitarla al hospital Kuromiya a la habitación 304, iba en camino hasta que mientras cruzaba me atropelló un camión, lo raro es que me llevaron al hospital Kuromiya y justo en la cama al lado de Kuroneko, cuando me despierto me encuentro con una enfermera llamada Kyoko y vino, le pregunte si había alguna paciente aquí que estuviera esperando a una chica que habría conocido en un chat, yo, ella me dijo que si pero que ella se fue hace tiempo, recién ahora me doy cuenta que me mintió porque cuando desperté vi a una chica con las características de Kuroneko intentando tirarse por la ventana por la decepción, al parecer no sabía que la chica que la iba a visitar era yo. Después de 5 años me enteré por una revista que hay una forma de contactar a los muertos por medio del celular, había que acceder por medio del PC a una página que bien no recuerdo, yo sé que era negra completamente luego sonó mi móvil, yo contesté y me dijo no dices más que mentiras y desperté en el hospital. Lo sé Kuroneko ahora estoy atrapada aquí por lo que hice, no digo más que mentiras y... Bueno no dio ni un poco de miedo pero esta es mejor, el chat prohibido. Un día me dijo que era evidente, y no es que no le creyera, pero me muestro generalmente bastante incrédula respecto a estos temas. Lo que no veo, no existe para mí. No digo que debiera haberle creído solo porque le estimaba ya que en mi opinión la amistad y la confianza son muy importantes, pero simplemente hice un esfuerzo y le di el beneficio de la duda. ¿Y si era yo la que estaba equivocada? No volvimos a hablar del tema hasta que un día volvió a aparecer en el chat donde estábamos hablando y me envió un privado. Era una de esas ventanitas que solo podíamos ver ella y yo. Absolutamente privado. Ella, hola, ¿seguimos el tema? Yo, vale. Pero no creo que puedas convencerme, ya sabes, me cuesta creer estas cosas. Ella, no pretendo convencerte de nada, pero nací con ciertos dones y tampoco tengo intención de ocultarlos al mundo. Yo, eso debe estar bien. En realidad no sabía qué decirle. ¿Estaba bien? En fin, poco podía decir yo al respecto. Ella, está bien, pero no siempre. Cuando tengo una visión acabo agotada. Yo, ¿te supone un esfuerzo? Ella, sí, bastante esfuerzo. Yo, ¿y por qué lo haces? Ella, no es algo que se erija, se nace con ello. Hubo un silencio en el que ninguna de las dos parecía saber qué decir. Miré el canal donde nos habíamos conocido siete meses atrás. Estaban hablando de las próximas vacaciones de verano. Ella, ¿sigues ahí? Yo, sí, ¿no puedes verlo? Gromé. Entonces dijo algo que me asustó. Ella, sí, puedo verte. Tragué saliva y pensé, vaya, me está tomando el pelo y yo caigo como una tonta. Sentí un escalofrío pero decidí presionarla. Yo, ¿ah, sí? Pues dime, ¿con quién estoy? Ella, sola. Bueno, eso podía haberlo comentado antes en el chat y que ella lo hubiese leído. Decidí seguir con aquello como si se tratara de un juego. Yo, dime algo que me sorprenda. Algo que veas en mi habitación. Ella, veo que tienes algunas de las teclas de tu ordenador borradas. Tecleas rápido. Yo, ya, pero eso puede pasarle a cualquiera. Las letras de los teclados se borran. Ella, tú tienes borrada la A, la S, la L y la M. Miré mi teclado más curiosa que horrorizada, pero de la curiosidad a la ansiedad hubo tan solo un instante. Ya no me hacía tanta gracia el juego. Mi condición de incrédula, no obstante, me hizo ir más allá. Yo, amiga, estoy segura de que casi todos tenemos las mismas letras borradas. Dime algo que sorprenda de verdad. Ella, ¿por qué quieres seguir con esto si no me crees? Buena pregunta, pensé. Yo, igual para conocerte un poquito más, o para experimentar algo que no haya experimentado antes. En ese momento supe que ella sonreía desde su lado del monitor. Internet es un sitio curioso. Estás en tu casa, en camiseta de tirantes y pantalón corto, descalza y con el ventilador puesto cuando al otro lado de la pantalla alguien te habla abrigado hasta el cuello, con un par de calcetines y la estufa puesta porque tú estás disfrutando del inminente verano y ellos aún están pasando el clima del invierno. Mi amiga se había mostrado siempre amable, abierta, simpática y con un buen sentido del humor. Se podía decir que coincidíamos en todo menos en este tema. No nos gustaba el fútbol, adorábamos las comedias, nos encantaba Oscar Wilde, ambas habíamos visitado Orlando, a las 12 nos había muerto el padre, eran tantas cosas las que nos acercaron y nos hicieron grandes amigas. Ella, ¿cómo llevas el libro? Preguntó de pronto. Yo, ¿qué libro? Ella, el que tienes encima de la mesa, déjame ver, La Fuerza Bruta, de John Steinbeck. Miré a mi derecha con los ojos como platos. ¿Se lo había dicho? ¿Le había dicho que no había empezado o que iba a leerlo? ¿Le había dicho que solía poner los libros en mi mesa porque me encantaba mirar una y mil veces las portadas de los libros que me estaba leyendo? Evidentemente, la respuesta debía ser sí. Yo, acabo de empezar. Lo escribí sin dejar notar nada sobre mí todavía, sorpresa. Ella, yo no lo he leído. Yo, ya te diré qué me parece. En el chat general el tema de conversación giraba en torno a las lanchas motoras. No me pareció más interesante que mi conversación en privado y me puse a pensar que podía preguntarle para descubrirla o rendirme a sus pies definitivamente. Pero habló ella. Ella, alguien va a llamar a la puerta. Yo, ah, pues ve, te espero. Ella, no. Es en tu casa. Sonreí increíble. Iba a poner una risa, jajajaja, cuando sonó el timbre. Miré hacia la puerta de la habitación. Mis ojos volvieron a la frase premonitoria de mi amiga. Yo, ahora vengo. Ella, ok. Llegué hasta la puerta y miré por la mirilla. Un vendedor de alfombras. No me interesa. Dije para no tener que abrir. El chico dijo algo que sonó despectivo y se marchó a otro piso. Volví al chat. Yo, ¿cómo lo sabías? Era un vendedor de alfombras. Ella, te he dicho que puedo verte. Sopesé la posibilidad de que tuviera razón pero mi sensatez lo negaba una y otra vez. No había nacido yo para creérmelo todo, y menos aún aquello que escapaba a la lógica. Mi amiga no solo estaba en su casa, sino que estaba en otro país y teníamos distinta planja horaria. Ella, ¿sabes? Algo me dice que debo seguir mirándome. No te asustes pero, yo, ¿pero? Ella, es que no sabría explicarle. Generalmente tengo visiones premonitorias, otras veces, como hoy, puedo provocar el verte. Aparecen imágenes frente a mí y te veo, veo tu habitación, pero esto supone un gran esfuerzo. Me duele la cabeza. Yo, ya, pero, ¿y el pero qué decías? Ella, es que no quiero asustarte pero presiento algo raro. Yo, ahora sí que me estás asustando. Pero qué poca firmeza tenía, por Dios. Ahora estaba asustándome de verdad. Yo, la incrédula, la que si no ve, no cree. Me sentía agitada. Quizás se debía a que eran pasadas las 10 de la noche ya, estaba sola en casa y la última persona que había visto había sido un desconocido poco amable desde una mirilla. Al menos aún podía escuchar el volumen alto de un televisor. Era mi vecina, una viejecita que estaba algo sorda. Yo, no sé pero, quizás deberíamos cambiar de tema. Yo, no es que me hayas convencido pero, ella. No te preocupes, te entiendo. ¿Tengo tu permiso para seguir observando? Yo, claro, pero que conste que no tengo tan claro que puedes verme. Mi cesera me impide creerte. Miré de nuevo el chat para ver si surgía algún tema en el que pudiera involucrarme pero estaba parado. Había unos 7 miembros en el chat y ninguno de ellos hablaba. Todos estaban en privados. Miré la ventanita del privado de mi amiga. Iba a escribir algo cuando vi que ella se me había adelantado. Ella, cielo, ahora te asustes pero, no estás sola. Sentí un escalofrío en mis piernas y mis brazos. Tanto se erizó el vello que me dolió. ¿Cómo se podía calificar a una de cielo para luego decirle que no estabas sola en la habitación? Yo, ¿qué quieres decir? Me estás poniendo nerviosa. Ella, no puedo identificarle pero está detrás de ti. Yo, por favor para. Ella, no se mueve casi, no te asustes, déjame observarle. Yo, estoy asustada. Ahora sí que lo estaba. Miraba la ventana. Oscuridad total. No me atrevía a girarme hacia atrás. ¿Y si veía algo que no quería ver? ¿Y si allí estaba mi amiga? ¿Otra persona? Eso aún era peor, comencé a notar un nudo en la garganta. Hubiera querido ser más valiente o más cobarde y llorar, pero estaba estancada en mi propia lucha para creer o no creer. Ella, ¿notas frío a tu alrededor? Su pregunta me llegó casi cuando estaba a punto de apagar el ordenador y encender la luz del techo para meterme rápidamente en la cama y olvidarme del tema. Yo, estamos a más de 30 grados, le informé. Ella, ok. Es que no consigo entrar en él. Yo, él. ¿Entrar? Ella, se muestra como una estatua por eso no me deja descubrirle. No sé si es bueno o tiene malas intenciones. Solo sé que está ahí, está rico. Yo, yo no veo a nadie, esto no me gusta. Ella, ya te dije que no te asustarás, cielo. Además, yo estoy contigo. Yo, sí, a miles de kilómetros de distancia. Entonces lo noté. Una especie de roce helado, como si hubieran puesto una mano sobre mi brazo. En la zona donde la sentí el pelo de mi brazo se erizó. Completamente en alto. El resto de mi cuerpo no notó nada. Yo, está pasando algo. Ella, ¿qué? Yo, he sentido un frío helado en mi brazo. Ella, tranquilízate. Yo, se me ha erizado el pelo, tengo una extraña sensación. Comenzaba a ser pánico. Ella, cielo, tranquila, hazme caso. Yo, esto es muy raro. Yo, estoy asustada. Yo, necesito tranquilizarme, estoy, joder. Yo, joder, 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 joder. Ella, ¿quieres dejar de escribir? Yo, joder, 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 joder. Ella, te va a dar una taquicardia, tranquilízate. Y entonces noté un soplo frío en un mi cuello, como si me hubieran tirado el aliento. Yo, ¿qué significa el frío del que me hablabas? Ella, el frío lo transmiten los muertos cuando se acercan, generalmente algo enfadadoso. Yo, oh, oh, oh. Ella, violentos. Yo, violentos. Yo, joder, ayúdame, ¿qué hago? Ella, tranquilízate, yo no lo he visto moverse. Yo, haz algo. Ella, cielo, ¿quieres tranquilizarte? Yo, hay alguien conmigo, joder. Tengo un muerto tirándome su aliento en mi espalda, estoy acojonada, estoy asustada, estoy llorando. Ella, cielo, ¿te importaría escucharme? Deja de escribir y lee esto. Hice un esfuerzo. Para mí escribir suponía no mirar atrás y leer palabras, ya fueran suyas o mías, sentirme menos sola en mi habitación. Ella, no hay nadie, cariño. Yo, lo dices para tranquilizarme. Ella, no hay nadie. Yo, está aquí, lo siento, lo presiento. Lo noto. Ella, oh, escúchame. Era broma. Yo, broma. Ella, quería demostrarte que no existen los incrédulos, cálmate por favor. Yo no veo nada, es cierto que a veces tengo visiones premonitorias, como cuando han llamado a la puerta, pero no puedo obligarme a ver a nadie. Yo, pero yo siento algo. Esto último lo escribí con lágrimas en los ojos y más asustada que nunca Sus palabras no me tranquilizaban Las lágrimas a veces me impedían leer bien Pero me las quitaba restregándome en segundos los ojos O apretando los párpados para que salieran disparadas y dejaran de molestar Ella, voy a llamarte por teléfono Pocos segundos después sonaba el timbre del teléfono Había hecho ella misma una conferencia para convencerme de que no existían las videntes Ahora que ya me lo había creído Fui a descolgar pero ocurrió algo que congeló mi mano en el aire Ella, cielo, no puedo llamarte sin desconectar esto Solo tengo una línea ¿Puedo llamarte o prefieres que sigamos aquí? Cuando ya tenía puesta la mano en el auricular vi su privado ¿Cómo podía escribirme y llamarme a la vez? Iré el identificador de llamadas antes de descolgar No había número, era anónimo No era ella Eso lo tenía claro después de haber visto el privado Respiré hondo y dudé entre contestar al privado o descolgar el teléfono Me decidí por la llamada Dígame Tu amiga va a morir mientras tú escuchas este mensaje Jamás había sentido tanto miedo y jamás en mi vida mi corazón había dado un vuelco tan grande Ni mis piernas aún sentada me habían fallado con tal rapidez Me hice de mantequilla Comenzó a darme vueltas la habitación y luché por recuperar el aliento De pronto la línea se cortó y comenzó el molesto pitido de comunicando Solté el auricular como si me quemara en las manos Volví rápidamente al chat, al privado Tecleé tan rápido que lo escribí todo mal Yo ¿Estás ahí? Yo, responde Yo, responde por favor Yo, no me lees yo Y algo Histérica Cogí mi agenda y marqué su número de teléfono Yo si tenía dos líneas y podía permitirme permanecer en internet mientras me llamaba Conseguí comunicación con el extranjero y esperé Esperé nerviosa Mordiéndome el labio Más agitada que entera Más asustada que nunca Prácticamente bailaba en mi asiento Pero no contestaba Colgué furiosa pegándole tal golpe al auricular que pensé que me habría cargado el teléfono Volví al privado y traté de que mi amiga Respondiera No lo hacía Al final apareció un mensaje en el privado En su ventana Ella, ahora sí te veo No tengas miedo Solo me quedaré un momento Sentí un escalofrío que me recorrió la espina dorsal El chat me indicó que tras escribir esa última frase Mi amiga había salido del chat Ya no estaba allí No se había despedido de nadie, ni de Nick, ni del resto de los miembros del chat Había desconectado Miré fijamente la pantalla que solo se movía ahora en el chat general Ni siquiera sé de qué estaban hablando Para mí todas las líneas no tenían significado Solo podía mirar su último comentario del privado Ahora sí te veo No tengas miedo Solo me quedaré un momento Entonces lo entendí Comencé a llorar desesperada Mis manos corrieron a mis ojos y lloré sofocada Entendiendo que mi amiga había muerto Que era yo la que había tenido el presentimiento y la premovición Y que ahora ella estaba ampliado Esta extraña comprensión me hizo girarme y mirar mi habitación vacía No quería creer que no estuviera allí No podía, no después de todo Una caricia, tan suave que apenas era como un suspiro Acarició mi cabeza Transmitió tal cantidad de paz Lejos de asustarme me relajó Mis lágrimas continuaron cayendo por las mejillas Ya no las secaba Miraba al vacío sabiendo que ella estaba frente a mí ¿Qué te han hecho? Pregunté al aire TSSSS Respiré hondo al escuchar ese sonido Era como cuando era pequeña Tenía miedo y mi madre ponía su dedo en la boca Y soplaba para que olvidara el tema Y pensara en cosas bonitas La de triste la cabeza La paz de su caricia no me abandonaba Pero sabía que este sería nuestro primer y último encuentro Sin el ordenador de por medio Me tembló el labio Te echaré de menos En ese momento en el ordenador hubo un movimiento general Se minimizó el chat Se abrió solo un tratamiento de textos Y apareció una corta frase en una página en blanco Y yo a ti Esta es hubo mejor Sebastián les dirá las siguientes Buena vamos con lo siguiente El psicópata de la carretera Una noche Max y Susana transitaban en coche Una estrecha y pedregosa carretera Si es que podía llamarse así A lo largo de un extenso desierto Que parecía situarse en los confines del mundo Ambos llevaban meses de noviazgo Y como jóvenes que eran Uno de sus principales fines ulteriores Era hacer escapadas para librarse Temporalmente del estrés De sus insignificantes vidas rutinarias Paliaban sus ansias de aventura Mediante esas salidas Que solían hacer los fines de semana Normalmente llevaban consigo algunos colegas Pero aquella vez no sería así Estarían solo ellos Sin curiosos Cosa que ambos agradecieron Pero que poco después Ambos acabarían lamentándolo muy profundamente Sobre todo él ¿Por qué puede acaso un muerto Lamentar su propia muerte? Las estrellas abarrotaban el cielo Como cientos de hogueras en la bóveda celeste Llevaban horas sin ver ningún rastro de vida humana De vez en cuando algún coche abandonado en el arce Ni algún que otro tétrico hostal Con una o dos luces encendidas Que más bien parecían una abandonada casa del terror Habitada por vampiros Max puso la radio Y tras un rato de música Fue interrumpido por una especie de avance informativo nocturno Que comentaba la inexplicable fuga De un peligroso criminal y detrabado sexual Que por lo visto era bien conocido en la región Por ser un violador en serie Las pocas mujeres de la región llevaban largo tiempo sintiéndose con seguridad Para transitar aquellas siniestras zonas Poco adecuadas para una chica Por la gran cantidad de borrachos Violadores y camioneros depravados Que transitaban las escasas gasolineras y bares que allí había Cuando dieron el nombre del asesino Una inminente oleada de pánico Inundó la columna vertebral de Max Se puso válido como el mármol Y hasta sintió náuseas Que le llevaron a tener que parar el coche rápidamente Y salirse del vehículo para tomar aire fresco No sin antes de que su amada Susanne Le preguntara la causa de su alteración Max se lo explicó Oh Si yo te contaré Ese peligroso asesino es la causa De que noche tras noche Terribles pesadillas abarque en mi mente Y despierte en sudores fríos Estoy seguro de que ese hombre Ha estado pensando en la forma más cruel De matarme desde que entró en la cárcel Ya que desgraciadamente fui yo Quien hice que le detuvieran Lo encontré entrando en un puticlux de carretera Situado a unas 30 millas de aquí Y yo informé a las autoridades locales De que le detuvieran Aún recuerdo esa terrible mirada Provista de odio y de rojizos ojos maquiavélicos No dijo más nada Pero aquella mirada fue suficiente Para darme a entender De que tarde o temprano No saldría de la cárcel como fuera Y me buscaría para asesinarme Hasta el fin del mundo Si hiciera falta Max salió del coche Y para tranquilizarse un poco Sacó un cigarrillo Que se fumó lentamente La certeza de que el protagonista De sus peores pesadillas Estuviera libre Y muy probablemente en aquel momento Buscándole le causó un gran terror Finalmente intentó olvidarlo un poco Y se sintió mejor Tiró el cigarrillo Y se volvió al coche Bueno Ya se me ha olvidado un poco Procitamos Dijo Max Cuando este intentó poner el vehículo en marcha No pudo Cosa que le extrañó Salió y abrió el capó Para ver si podía determinar El origen del problema Otra aventura más Pensó él Pero lo que él no sabría Es que iba a ser la última Llamó a Susanne Pero no contestó Creyó que se había quedado dormida Así que se acercó al asiento del copiloto Y se percató de que Susanne no estaba Max comenzó a temblar Y a tambalearse del miedo Olía a Whisky No vio a su novia por ninguna parte Así que cogió la linterna Y se internó entre los arbustos Vio un reguero de sangre Que le llevó por un largo camino Apuntó con la linterna El reguero de sangre Y lejos al final Divisó una forma redonda y oscura Se acercó corriendo frenéticamente Y casi se desmayó Al ver que se trataba De la cabeza de su mujer Arrancada brutalmente Con una expresión de terror en la cara De pronto su linterna se apagó Y quedó subido en una impenetrable oscuridad Estaba aterrorizado Casi sin querer Lo pisó algo duro en el suelo Lo cogió con cuidado Se trataba de una grabadora Y algo más Y un revolver Cuando puso la grabadora Una voz rura y espantosa Habló Te dejo la cabeza de recuerdo Gracias por el cuerpo Y jajajaja Y ahora podré satisfacer Y HMM Y mis necesidades Y jajajaja Ahí tienes un regalito Para que hagas los honores por mi Para que luego digas Que soy un hombre malo Y jajajaja Max lo comprendió Sabía que iba a morir De una forma horrible Antes de llegar al vehículo Así que rápidamente Cogió el revolver Se metió el cañón En la boca Y disparó Uff Estuvo larga como mi polla Bueno vamos con la siguiente Kiki el muñeco Era el cumpleaños de Kevin Y él lo que más quería Era tener un bicicleta Sin embargo Sus padres eran de bajo Recursos económicos Cuando su abuelo Le regaló a Kevin Un muñeco de juguete Según su abuelo Él tendría que darle Un nombre Para que muñeco Tenga vida Kevin no creer Y decepcionado Lo llamó Kiki Con el tiempo Se encariñó con el juguete Hasta que sus deseos De tener cosas Igual que sus amiguitos Lo lleva a romper el juguete Guardado en un cofre roto Durante la noche Se escuchaba un sonido Muy raro Cuando despertó Kevin Por ese ruido Vio una pequeña luz Que emanaba de ese cofre Abriendo los sedios Las luces no salían Más del muñeco Su papá Creéndolo mentiroso Lo castigo Y Kevin creó Que su imaginación Al día siguiente Kevin sale con su muñeco Cuando uno de sus amiguitos Le regaló su bicicleta El contento No entendía O que pasaba Durante ese día El niño estaba deseando Las cosas Que sus amiguitos Tenían Esa misma noche Ocurrió lo mismo Los ojos del muñeco Brillaban Y al día siguiente Kevin tenían Las cosas que quería Poco tiempo después Kevin deja su bicicleta En la calle Hasta que un auto Lo destroza Ese día El niño que él Le regaló la bici Muere atropellado Por el mismo auto Kevin asustado Rompe los juguetes Que le regalaron Sus amigos Al día siguiente Todos sus amigos Sufren accidentes Que les costaron Muy caros El temeroso Toma a Kiki Y lo entierra En esa noche Mientras dormía Kevin sintió En sus ojos Una luz fuerte Y al abrir Sus ojos Vio a su muñeco A su lado El asustado Agarrar al muñeco Y le arranca La cabeza Segundos después Kevin sufre Una fractura En el cuello Que lo lleva A la muerte Kiki cumplía Los deseos De su dueño Llevando a cabo Que esos deseos Cumplidos Tendrían una consecuencia Con cada objeto Que se encariña Se le da un nombre Pero más queremos Y al final Tal vez perderíamos Todo Yo lo continuaré Pero que mierda Sigues haciendo Tu aquí Bueno no importa Igual me pagan XDDD El hijo y el no hijo Fernando y Isabel Era una pareja De recién cazados Que tenían la satisfacción De tener un hijo Manuel Sin embargo Como era único hijo La pareja No podía tener más Así que deciden adoptar Damian era un huérfano Que sus padres Murieron en un incendio En su propia casa Donde él fue el único Que sobrevivió Isabel, Fernando, Manuel Y también Vivía bien Hasta que los padres Tuvieron más preferencia Por Damian Mientras que Manuel Se sentía distanciado Por sus padres Con el tiempo El rencor De Manuel Crecía su hermano Adoptivo Sus padres Se sentían muy felices Por Damian Hasta que un momento Lo quisieron Lo quisieron que su hijo Fuera como él Manuel ya tenía 16 años Y el odio Ya era solo a su hermano Si no a sus padres Así que el mismo Se dedicó a las drogas Y ese fue el principio Del fin Una noche Manuel llega a su casa Totalmente derrogado Y toma un cuchillo En la mano Se dirige La cuarto de su hermano Cuando lo oía Un frío inmenso Corría por su cuerpo La mano Le temblaba Pero sin dudar Más atraviesa El corazón de su hermano Toma un candado Y encierra a sus padres En su cuarto Mientras tanto Él roseaba con gasolina Su casa Con un papel Escribía Estuve triste Por no tener un hermano Ahora estoy alegre Por matar a un demonio Y purificar mis pecados Joder No dio miedo Esta mierda Continuemos con otra Sin dolor No sirve En el amor Y en la guerra Todo vale Pero lo que se logra No siempre es lo que se gana Un adolescente Que estaba loco Por una joven Un poco mayor Que él tenía La ilusión de atraerle Sin embargo La joven Era una de esas Que por tener Una era bonita Podía hacer Y estar con quien Le dará la gana El adolescente Hizo lo necesario Para que se fijara En el Pero la joven No estaba interesada Sin embargo Sentía un poco De atracción Por el entusiasmo Del adolescente Así que ella Le propone un juego Logra obtener Un objeto Que ella tanto quería Ella estaría con él Un objeto Que solo se podría Conseguir robándolo A un ser Que era despreciable Por el barrio Así que lo intentó Tal fue el peligro Que por poco Pierde su vida Pero al fin Lo hizo Tiempo después De andar juntos Por casualidad Vio que uno De sus amigos Le comentó Que la joven Tenía a alguien Lo engañaba El chico Como enamorado No creía Sus palabras Pocos días Después Viva el joven Con otro más mayor Que ella En ese momento En ese momento El dolor La ira Le invadía No podía creer Lo que veía Así que se dado Por el dolor Planeó Sin remordimiento Su venganza Con mañas Obtuvo el objeto Robado Y se lo puso En el auto Del viejo Y dio parte A la persona De quien estaba Con el objeto Y en donde Lo iba a encontrar Llega la noche La joven Y el viejo Estaban en el auto Cuando dos personas Los forzaron a salir Y revisaron el auto Y encontraron el objeto Era un dije Que le pertenecía A la hija De un mafioso Sin dudarlo Dos tipos Mataron a la joven Y el viejo Mientras que la adolescente Veía dolor El terminar de su amada Para despertar Es necesario Sufrir Mientras más ciegos Estamos más Prolongamos Nuestro sufrir Me tocaron Las más cortasas Y es que seguiré Pero que sigues Haciendo tú aquí Es que me siento Muy solo Que te parece Si te doy un trabajo Si Y bueno La siguiente leyenda Siempre te amaré Valentina Era una joven De 20 años Quien vivía Sus días y noches Por Oliver Su alma gemela A pesar de que Oliver Era mayor que su amada Por 10 años La madurez Y sensibilidad De este enamoró Perdidamente a Valentina Oliver era un hombre De fallista Le mandaba flores A Valentina De acuerdo con Cada estación Del año Tulipanes En primavera Y libras En verano Rosas rojas En otoño Y nochebuenas En invierno Cada mes Yacía una flor Diferente Bajo la puerta De la casa De Valentina Y una dulce sonrisa Iluminaba su rostro Joven y soñador Las citas romáticas Consistían en cenas A la luz De las velas Música clásica Y bailes lentos Que invitaban A dos almas A convertirse En una sola Para consumar Su espléndido amor El único detalle Poco agradable Para Valentina Era que su amado Siempre llegaba A recogerla En una motocicleta Roja Y manejaba A toda velocidad La adrenalina Impulsaba A Oliver A comportarse Como un joven De 15 años Quien piensa Que es indestructible Y que el mundo Es suyo Amor Podrías ya no Manejar tu motocicleta O al menos Maneja más lento Me asusta Que me llegues Contigo A esa velocidad Tan alta Y Valentina Le pedía dulcemente A su amor Susurrándole al oído Sabes Que me gusta La velocidad Aparte Nunca me ha pasado nada Relájate amor Típica respuesta De un hombre necio Quien se niega A escuchar Y Después Del intento fallido De Valentina Por proteger a su novio Ambos regresaron A casa de ella Se tomaron de la mano Y platicaron Por dos horas Como dos enamorados Oliver Se puso serio Y se arrodilló Frente a Valentina Sacó de su camisa Una cajita negra Acepada Cual contenía Un anillo plateado De compromiso Valentina No pudo contener Su llanto de alegría Y ni siquiera Espero a que le hicieran La pregunta Más importante Que se le puede hacer A una mujer Yo abrazo Mientras reía Como niña Valentina Siempre te amaré Le puso el anillo Y los dos se abrazaron Y besaron apasionadamente Luego Oliver Se despidió Y continuó Su camino Tombo La autopista Menos transitada A la 1 45 De la mañana Y avanzó Su paso Cada vez Con más velocidad 50 millas 75 96 Y Cuando de repente Un jeep manejado Por un señor ebrio Apareció a todo exceso Al lado de Oliver Y los chocos El jeep No sufrió daño Alguno Y el conductor Borracho Se quedó dormido Pero el pobre Oliver Y hacía Con la cabeza Completamente abierta Y sangrante Tras haberse Impactado Contra el concreto Oliver Convulsionaba Incontrolablemente Mientras pensaba En Valentina Y lo triste Que sería No poder hacerla Su esposa Tal y como Él le había Prometido Mientras tanto Valentina No podía dormir De la emoción Y se maravillaba La joya Que brillaba En su dedo Oliver Dio Amor Mio Siempre Te amaré Y Valentina Consiguió Dormir Pacíficamente Hasta que Le interrumpieron El sueño A Las 2 15 A M sonó El celular De Valentina Era una llamada Del hospital Le informaron Que a Oliver Lo ingresaron Por un fuerte Accidente En el hospital Oliver Hacía muy mal Le salía Salió Y no dejaba De temprar Valentina Valentina Dulcemente Colocó Su mano Sobre la De él Y lo acarició Acto Seguido El monitor De Oliver Mostraba Una línea Vecta Había Fallecido No Los gritos Y llanto De Valentina La derrumbaron Al suelo Supo Que desgraciadamente No se podía Hacer nada Por su amado Y se quitó Su anillo De compromiso Lo dejó En la mesita Del lado De Oliver Y se marchó A su casa El funeral Al día siguiente Fue deprimente Le odia Cántaros Y Valentina Tenía los ojos Rojos E hinchados De tanto llorar Caminó Bajo la lluvia Y se cambió De ropa En su cuarto Amor Mío ¿Por qué Tuviste Que dejarme? Apenas Íbamos A comenzar Una vida Nueva Tú y yo Siempre Te amaré Y Valentina Yacía en su cama En posición Cetal Abrazando una Almohada Cuando llegó La mañana Siguiente Había dejado De llover Valentina Abrió La puerta De su casa Era un fresco Día de primavera Y el sol Brillaba en todo Su esplendor Al ver la luz Del día Ella escuchó Una voz suave Que le susurraba Al oído Siempre Te amaré Valentina sintió Como una caricia Rozaba sus labios Y lloró Luego Al pisar El tapete De la puerta De enfrente Vio un tulipán Rosa Y dentro De la fragante Flor Su anillo De compromiso No dio miedo No dio miedo Más bien Es romántico La siguiente El manicomio Todo comienza Una noche De febrero Cinco amigos Se juntan En una casa Para festejar El cumpleaños De uno de ellos Sus nombres Eran Marcos Nicolás Mara Mariano Y Valeria Luego de un tiempo Empiezan a contarse Historias de terror Comienza Nicolás Contando la famosa Leyenda del auditorco Finalizada la misma leja Asustado a todos Y empiezan a cuestionar La existencia De los fantasmas Sintiéndose Inspirada Mara Cuenta la historia Local De aquella región La historia Habla sobre Un manicomio Abandonado Por el asesinato De todos sus pacientes Y de sus médicos Pero lo que nadie Sabía Era el porqué O la causa De todas aquellas muertes Mariano propone Verificar Si de verdad Existen los fantasmas Yendo al manicomio Abandonado Junto con sus Cuatro amigos Y la presencia De unas cámaras Cuando llegan Al sitio La cortina De la ventana De arriba Se había corrido Hacia un costado Dejando ver Una habitación En la que había sangre En un parpadeo Desaparece Aquella sustancia Parecida a sangre Todos piensan Que era una advertencia Para no entrar Pero armándose De valor Entran Cuando entran Nicolás asustado Propone ir hacia arriba Dejar una cámara Y retirarse Pero Mariano Y Marcos Le dicen Que habían planeado En secreto Con Valeria Y Mara Quedarse a pasar La noche allí Caminan un poco Más adelante Cuando oyen Cuando oyen un espeluznante Grito de auxilio El grito Contenía tanto dolor Ellos pensando Que había alguien Sufriendo allí Salen en busca Del lugar De donde provenía El grito Pero al llegar A la habitación Se encuentra Con que no había Nada en aquel lugar Enseguida Aparece como una especie De niebla Que los rodeo Impidiéndoles ver Cuando esta niebla Desaparece Se encuentran Con la desagradable Realidad De que Valeria Había desaparecido En ese preciso momento Deciden separarse En grupo de dos Para encontrarla Mara y Mariano Por un lado Y Nicolás y Marcos Por otra Y Mara y Mariano Deciden inspeccionar La parte de arriba Donde descubren Un documento De uno de los pacientes Del lugar Al leerlo Descubren Que estaba enfermo Debido que estaba Obsesionado por la sangre Y experimentaba Con otros pacientes Y en otra habitación Descubren Un laboratorio Escondido Con un montón De herramientas Con sangre fresca Ellos dos Corren a avisarles A los demás Sobre el tema Cuando se encuentran Con que la escalera Y las ventanas Habían desaparecido Dejando un pasillo Donde al único lugar Donde se podía acceder Era al laboratorio Al poco tiempo Sienten un ruido De pasos Seguido por un escalofriante Silencio Y una silueta Encorvada Marcos y Nicolás Caminando por la parte De abajo Encuentra una fotos De unos pacientes Con partes empuntadas Sin rostros Desfigurados Etcétera Entre ellas Encuentran Una foto De Valeria Que parecía Casi irreconocible Ellos comienzan A llorar A la vez De estar espantados Deciden Buscar una salida Y esperar Afuera Al resto De sus amigos Caminando Hacia la salida Habían encontrado La cámara La cámara De Valeria Ellos Deciden Ver su contenido Al verlos Descubren Que una silueta Encorvada Estaba matándola Los gritos De ella Eran tan desgarradores Que te rompían El corazón Del dolor A los pocos minutos Descubren En el video Los cuerpos De Mara Y Mariano Atados de pies A manos A dos camillas Para pacientes El zoom De la cámara Se acerca Más Y se encuentran Con que ellos Estaban sin órganos Muertos Con los ojos Bien abiertos Nicolás Y Marcos Salen Corriendo Hacia la salida Cuando salen A las pocas cuadras Son arrollados Por un automóvil Cuatro días Más tarde Una cámara De seguridad De un local Del pueblo Firmaba Que el conductor Era un hombre Encorvado El cual Se había suicidado Porque lo estaban Acusado Por matar A todas las personas Del manicomio Se dice por ahí Que a las noches Se sienten Todos los llantos De los que fueron Asesinados En el manicomio ¿Será que no hay Buenas historias? Continuemos Necesito que sepan La verdad Y porque es lo único Que él me deja hacer Lo que ocurrió Es tan bizarro Paranormal Y lógico Que no podría imaginar Que mucha gente Crea lo que estoy Por contar Soy un escritor De una editorial Muy exigente Justo había terminado Una buen libro De autosuperación Pero tenía errores Y me habían obligado A corregirlos Para entregarlo De nuevo Una semana después Siempre fui Un amante De los animales Y no estoy En mi ciudad Natal Vine porque En esta ciudad Está el plantel Principal de la editorial Solo estoy de viaje Y vengo de lejos No pude traer Mis mascotas Por lo largo Del viaje Estoy en un pequeño Departamento Sin compañía Iba directo A una tienda De mascotas Para conseguir Un compañero Temporal Y no sentirme Solo mientras Estaba encerrado Arreglando Los pequeños errores Del libro Camino hacia el lugar Me tope con un gato Que no tenía ojos Extrañamente No me dio miedo Incluso me dio Lástima Así que decidí Tomarlo Justo ahora Me arrepiento De haberlo hecho Lo llegué A revisar A con un veterinario Para ver Que no tuviera Algo grave Solo tenía Una pequeña Infección En la pierna Pero apenas Estaba emergiendo Así que fue fácil Erradicarla En la sala Del veterinario Era fácil Notar Que yo era El único Al que no le daba Asco La situación Del gato Nunca le puse Nombre Tanto porque No me dio tiempo Como que todavía No me quería Encariñar Tanto con él Una vez en casa Lo dejé Que jugara Libre Por el apartamento A pesar de estar Ciego Parecía saber Exactamente Donde estaba Y como moverse Por el lugar No me pareció Extraño Solo pensaba En lo prepotente Que se habría De sentir El pobre animal Mientras él jugaba Yo comencé A corregir Los primeros errores Del libro En mi laptop Inmediatamente Me fui a dormir Todo normal Fue a la mañana Siguiente Cuando todo comenzó Créanme o no Cuando desperté Había frente a mí Yo volteando Directamente Al techo Un hombre Viéndome a los ojos Parado a un lado De mi cama O eso creía Que hacía Pues ese hombre No tenía ojos Con que verme Solo veía Un par de cuencas vacías Grité Como cualquier persona Normal lo haría Estaba paralizado En eso El hombre Se deja caer Al piso Para andar A cuatro patas Se acurruca En una esquina Saca de su bolsa Una libreta Con una pluma Y comienza A escribir Tuve la fuerza De levantar La cabeza El hombre No reaccionó Poco a poco Me levanté Aprovechando Lo concentrado Que estaba Él en su libreta Me acerqué A la puerta Y la intenté Abrir Tenía algo Abajo Que lo atoraba Intenté sacarlo Cada vez Con más desesperación Y sin ningún Efecto positivo Me acerqué A la ventana Estaba tapizada De mucho papel De libreta Era la base En la que había Comenzado A escribir Mi libro Apenas pocos Rayos de luz Entraban Lo suficiente Para iluminar La habitación Intenté Quitarlos Pero parecían Estar perfectamente Acerrados A la ventana La golpeé Sin un buen Resultado Volteí Desde su esquina El hombre Me estaba Observando Fijamente Con la fuerte Oscuridad Interna De sus ojos Con mucho miedo Y temblando Demasiado Me esforcé En preguntarle ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Recibí un fuerte Maullo A cambio Me hizo pensar Un poco Y busqué Un poco En el cuarto A un temblando Y con su mirada Inexistente Fija Y penetrante Encima de mí No veía Al gato Ciego En ningún lado Entonces Lo noté Aquello Que tanto Me observaba Era mi gato Al notar Que me había Dado cuenta De lo que ocurría Él se me acercó Yo desesperado Intentaba Alejarme Del en vano Y se arrulló Conmigo Robroleando A estas alturas Yo estaba A punto De llorar Cuando vi Que se arrulló Intenté Pensar Alguna solución En ese momento No pude Hacer nada Pues si me moría Seguro Él se despertaría Sin saber Cómo Ni por qué Caí Dormir Desperté Y él estaba De nuevo En su esquina Escribiendo En su pequeña Libreta Esta vez Volteando Hacia A mí Varias veces Para luego Continuar Escribiendo En su libreta Me levanté Esta vez Con más confianza Porque noté Que él no planeaba Hacerme daño Me dio hambre Entonces volvió El pánico De nuevo Estaba encerrado En mi propia habitación No podía salir A la cocina No tenía que comer Mientras pensaba Esto Escuché Un pequeño Crujido Era el estómago Del gato Los dos Volteamos Al mismo punto Su panza Luego él me volteó A ver a mí Sin nada que hacer Y yo con los nervios De punta Por su mirada Oscura Tan penetrante Le dije Un poco Tartamudo No puedo salir A la cocina Solo si me dejas salir Podremos comer Al oír Esto me observó Por dos segundos Más y volvió A su libreta Pensé y busqué Soluciones No había ninguna Estaba y sigo Encerrado aquí Con él Solo pude pensar En una cosa En un solo plan Que me rescataran En menos de una semana La editorial Notaría Que no aparecí Intentarían Contactarme No respondería Hablarían a la policía E irrumpirían aquí Si el gato Pudo volverse Un humano O humanoide O lo que quiera Que sea eso Podrá volver A lo que antes fue Entonces parecerá Que simplemente Me encerré yo Solo aquí Y el gato Saldrá inocente Y atrapará A alguien más En este momento Comienzo a escribir esto Para que cuando Entren aquí Me vean Muerto de hambre Lean esto Y se encarguen Del maldito gato Han pasado tres días De lo último Que escribí Muero de hambre Y parece ser Que él también Pero no hace nada Sigue escribiendo Sigue observándome Pareciera que me analiza Soy su experimento Soy su muñeco de prueba ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué hace esto? ¿No fui al único Al que se lo ha hecho? Quiero salir de aquí Quiero que ese gato Se aleje de mí No le puedo hacer nada No cambiaría nada Seguiré atrapado aquí Si lo mato Debo seguir su juego Terminar su prueba Quizás así me deje salir Quizás así quede en libertad Solo debo esperar Dejarlo a él terminar No preocuparme Y seguir tranquilo Estoy al borde de la locura Ayuda por favor Ayuda Ayúdenme No quiero seguir aquí Ayuda Texto encontrado Junto a un cuerpo Dentro del departamento El cuerpo se encontró En la cama Sobre él Un gato negro Y sin ojos Al cuerpo Le faltaban Partes de su piel Debajo de las manos Habían restos De carne Y lo más Espeluznante Parecía que alguien Le había arrancado Los ojos Los policías Antes de leer esto Creían que el estrés Había llevado al escritor Al borde de la locura Para encerrarse El solo Y alimentar a su gato Y el mismo Con su propia carne El diario Encontrado a un lado Del cadáver Dio a entender Otra cosa En cuanto los policías Entraron al cuarto El gato Volteó Y los miró Con la profunda Oscuridad De sus cuencas vacías Miró fijo A uno de los policías Ahí presentes Y extrañamente Ese fue el único Al que el pánico No poseyó Tomó al gato Entre sus brazos Mientras registraban El lugar Al irse todos Y antes de que Alguien pudiera Leer el diario Ese policía Se fue directo A su casa Con el felino Desde hace cuatro días No se tienen noticias De él Ni de su familia Bueno ahora Si me canse Estaba larga Bien Jake Cintino A tu Sangre sobre los espejos Tuve muchos problemas A la hora de imaginar Un título Pensaba escribir La danza de la muerte Por la simple razón En que todos los acertijos Y el laberinto Aguado a ciegos pasos De una fuente de deseos Terminaría en el derrame Y una muerte prematura Pero los ríos De tinta Alcanzados en mi mano Entraron en tempestad Y corrieron Hacia un espejismo Codicioso de realidad Aunque lo recordado Ya no tiene más importancia La producción de un baile Fue un entierro Debajo de la cama Su cuerpo se llenó De moretones Y marcas de mano Aparecían en su abdomen Y caderas El cuerpo pálido Se volvió delicado Y los huesos Más notables Se hicieron Mientras sus ojos Violetas y desganados Miraban fijamente Hacia el picaporte De la puerta En las horas de ensayo Todo se trataba De querer crear Una sensación De legero espanto A las miradas estáticas Los movimientos Eran al aire E imitaban el melancólico Suicidio de un ave Al enterarse Que su amada Murió aferrada A un espino Tristes y perdidos Se lanzan Hacia los afilados Cerros nevados Y montañosos A cortarse la piel Como ya lo hacen ellos Al intentar matar El cielo Con sus picos Y hacer sangrar Un atardecer Para ponerlo rojizo Sus saltos Eran tan altos Y su sombra Se volvía tan lejana Que parecían ser tragados Por la boca Del tártaro Y en el momento De descender Su aspecto Casi muy desfigurada Ante nuestra vista Producían imágenes Que evocaban A los pichones Que caían Desprotegidos E indefensos De un dulce canto Son criados Por la muerte Por despedazarse En el suelo El vestuario Tétrico y negro Pero a la vez Con un estilo Bien parecido A los colores E inspiraciones Al carnaval Creaban una estética Hicnotizante Punzadamente imaginativa Que en ningún minuto Se alejaba La sensación De caer En el divertido Mundo de la muerte Y el infierno Caretas con expresiones De horror y miedo Calaveras Muñecas de trapo Cadáveres Criaturas del submundo Y eran todas imágenes Que se escapaban Del ras del suelo Eptran por nuestros ojos Y poseen nuestra mente Como si las actuaciones Actuaran a la par de demonios Y se evaporará la inocencia Lloviendo la perversidad En gotas de sangre Los pasos Se veían agotadores Pero lo difícil Al acabar la trama Sería poder Atravesar los espejos La simple metáfora De piel Siempre susurra Entre los vientos La confusión Viene luego De la pregunta Al no poder entender Si la coreografía Severa exigía Sin solvencia Entremezclada Con lo cotidiano De la vida Alcoholizado O endulzado Con las irrealidades De la actuación ¿O no es acaso La imaginación La que diluye La realidad En nuestro sudor Y lágrimas Para volverla más real? Lo real Siempre se presenta En nuestros deseos Y fantasías Con un lenguaje De señas Invisible A la carencia De una razón Analítica Dentro de símbolos Individuales Y personales Siendo lo real La que domina Lo fantástico ¿O simplemente Lo real Solo late Cuando imaginamos Que la evidencia Es realidad Y los sueños Son fantasías Y deseos Siendo así Lo real La que interpone Las leyes De lo regular Y la imaginación Interpreta Lo divisible Entre éstas No lo sé No lo sé Pero me aterra La idea De morir Intentando romper El cristal Al consumir En ardor La tinta Los relojes Ya cantaban La hora Del comienzo La música Sonaba a la voz De lo siniestro Mientras los violines Silbaban una dura Descarga de melancolía La pérdida De una realidad Que ahora solo vive Atrapada en una fantasía Producto de la imaginación Las plumas negras Caían de arriba Hacia abajo De abajo Hacia arriba Aquella noche La luna sangraba Llorando de dolor Y goteando perlas De sus mejillas Los gritos Se perdían En el laberinto De la humanidad Más bien Encontrados A los aullidos Del lobo Al llamar A su manada A comer la carne Y al fin La transportación Al mundo Reval El mundo Imaginario Se fue Tornando más Agreste Salvaje Y sin reglas El juego Se volvió Macabro Y teñido De rojo No se sabía Si intentaban Tomar la prisionera Para que se mueran Con ella Pero el camino Es difícil Parecía no darse cuenta Del peligro Es como cuando Nosotros nos escapamos De una enfermedad Una pérdida Una verdad O una muerte Y nos adentramos En nuestro mundo paralelo No te quieres ir Es todo tan mágico Y te olvidas De esa agitación Permanente Ese respirar Que amenaza Con un desmayo Del cual No se podrá Abrir los ojos Nunca más Los aplausos La inundaban En niebla Y ceguera El destino Se confundía Al punto de partida No escuchaba Los errores Y los pasos Pero tenía que irse Algunos de sus compañeros Abandonaron la negra tierra Otros se estrellaron Contra el espejo Al no aceptar La monótona realidad Terminando con la cara Cortada Y ensangrentada La fuerza del impacto Debía ser potente Retrocedió un par De pasos Del portal Y finalmente Saltó ahogada En el vacío Del lugar Sentía a su parecer Que tocaba las estrellas Y escuchó Los ángeles Aunque la inseguridad Nunca se aleja De las luces En ningún razonamiento La sangre Resaltaba del piso Sus muertos cuerpos Hablaban sobre la muerte Que vendrá La vida no animada A falta de la ausencia El silencio Retumbaba Y hablaba En su mente Haciendo eco Y llegando Un fresco sonido El canto del ave A camino del abismo Las dudas Culminaron En una decepción Notando que pudo absorber El poder De romper Los cristales Lo que más Hablan los sabios Es el peligro Del pánico A la rutina El suicidio Entra en silencio Resaltando la importancia De olvidar Pero el riesgo Nunca calla En los oídos Nadie está preparado Para el estrellato Una depresiva voz Pueden estallar Las llamas De los recuerdos Aquella caja de cristal Con una bailarina Danzando mecánicamente Por la melodía infantil Pero horrible A mi recordar Recobro fuego En sus ojos Esa chispa viva Que solía tener En esos días El puerto Abriendo los portales Para mostrar Los espejos Los cristales Los gritos Los aullidos La sangre La tinta La destrucción Los aplausos El llanto Y la obligaban A la acción De coserse los ojos El baile le vino en mente Como también el reflejo De ver su reflejo En las aguas El cambio fue del más leve Pero sintió que el demonio Desfiguró su rostro Y su cuerpo El baile la volvió Flexible y manejable A cambio de la pérdida De otros Esto cambió Se mirada indiferente Viviendo a mitad De camino Entre el futuro Que le vendrá El presente Que derrite Las velas Y el pasado Que se entierra En la arena La muerte tal vez No era el mesías Lo que nosotros Tenemos miedo La que nos vuelve Imaginativos Pero perversos Estando en esa rama Esa rama de fuentes Ese silencio Para nuestros ojos La sensación De observación Intermitente E inequívoca De nuestra sombra La oscuridad La única forma En la que el espejo Lo hacemos nosotros Ella misma Respirando en la negrura Con la adrenalina De sentir el veneno Por las venas Matándonos por dentro Siempre moldeando El silencio Con sus pasos El mayor pecado De nuestras acciones Es besar la mentira Y el engaño Pero antes de mentir Está engañarnos A nosotros mismos Como el peor acto Sus escritos Ya disueltos Revelan su muerte Nunca intenten Bailar en la oscuridad Es el ballet Prohibido Que sangra en los pies Y su vuelta No será la misma Al pisar de nuevo Se sentía fríamente Como intentaba Agitar sus alas De cuervo Las manos Congeladas Que la tocaron Intentó evitarlas Hasta que al fin Pudieron estrechar Sus manos En un complicado ritual Para al fin Ver como escapan Y poder soñar Sin abrir los ojos Nunca más Esa estuvo larga Yo continuo Mira esta imagen Que está en el video No parece muy temible No es así Pero tiene una autoría Se llama Chica suicida En Japón Poco antes de que Un adolescente Cometiera suicidó Dibujo esta imagen La escaneo Y la publico En línea En Corea Esta historia Se desató Y se esparció Como un incendio Hay muchos mensajes Recorriendo bajo La autoría De un defined En foros coreanos Que dicen Que el espectador Se ve inmerso En los ojos Azules De la chica Dicen que se puede Detectar una pista De odio Y tristeza Dentro de sus ojos Tal vez la chica Murió con mucha tristeza Y enojo Que su espíritu Engrudcó la imagen O tal vez la imagen Provoca tristeza Similar a la canción Loomis Zunday Canción escrita por el pianista Y compositor Y compositor Y compositor autodidacta Húngaro Resc Ceres En 1933 Que según la leyenda urbana Provocó un gran número De suicidios El elemento raro Es este Dicen que es difícil Para una persona Mantener fija La mirada En los ojos De la chica Por más de cinco minutos Hay reportes Que algunas personas Han tomado Sus propias vidas Después de hacer esto La gente dice Que la pintura Cambia Conforme la ves Parece como Que una sonrisa Burlona Aparece en los labios De la chica O que un anillo oscuro Crece alrededor De la chica O de sus ojos Algo es seguro La imagen Ha despertado Una curiosidad De mi Que debo de saber Siento una presencia Cuando miro la imagen Si es malvada O no No puedo juzgarlo Me gustaría saber Que es lo que La comunidad global En línea siente Y tal vez Incluso algunos Expertos en arte Pudiesen responder Porque los ojos De esta imagen Pueden atraer Al espectador Tan profundamente Por eso Yo intentaré Mirar la durnate Cinco minutos Después de haber Subido el video A youtube La que sigue La codicia En un pequeño pueblo Vivía en los años Del 1870 Una familia Bien acomodada A punto Estaba integrada Por el padre La madre Y una única hija De 6 años De edad Virginia Su madre Siempre quiso Mucho poder Y tener más De lo que ella Poseía A punto Por ello Se mudaron A una nueva casa Mucho más grande Que la anterior Un día Virginia Estaba jugando Y explorando Su nuevo hogar Cuando descubrió Una baldosa suelta En el piso Punto Llamó a su madre Y esta Al levantarla Encontró Un pozo Lleno de monedas De oro Pronto Impuso de tarea A su hija Que sacara Una por una Las monedas Del pozo Así que cada noche Cuando su esposo Se iba a dormir La mujer Despertaba a su hija Llevaba una vela Hasta el pasilo La encendía Y metía a Virginia Al pozo Punto Así Durante cuatro La pequeña Se mantuvo Depierta Sacando monedas De oro La quinta noche De un jueves A eso de las cuatro De la mañana La vela Se estaba acabando Y también Las monedas Virginia dijo Mamá Es tarde Y tengo sueño Vamos hijita Solo quedan Pocas monedas Así que la niña No tuvo más remedio Que seguir en el pozo Con la balosa Al lado Esperando que Quedarán pocas monedas Entonces la vela Se apagó Se había acabado Y así En ese mismo momento La baldosa Se movió Y tapó el pozo Con los gritos De Virginia Que verán Si aún dentro La madre Se asustó Tanto que Se desmayó En el piso A la mañana Siguiente El padre Encontra a su esposa Y preguntó Que había pasado Punto La madre Contó todo Lo ocurrido Punto Entonces El padre Llamó a varios vecinos Y con picos y mazos Rompieron una por una Las baldosas Del piso Buscando el pozo Del que hablaba la mujer Aunque no encontraron nada A la madre de Virginia Se la declaró loca Y fue enviada A un manicomio Ese mismo día En cuanto a la niña Se la declaró desaparecida Porque nunca Encontraron su cuerpo Al jueves De la semana siguiente Como a las 4 de la mañana Se escuchan Los gritos De Virginia Pidiendo auxilio Para salir del pozo Su padre Acudió a su ayuda Pero al encender La vela Los gritos Pararon Así por muchos años Los dueños Y vecinos De la casa Se quejan De que los jueves A eso de las 4 de la mañana Se escuchan gritos De una niña Pidiendo auxilio Para salir De un pozo En el que murió Por la codicia De su madre La que sigue Por cierto Esta es la penúltima La muñeca Una niña De 6 años Padecía una extraña Y desconocida enfermedad Cada hora del día Le aparecían en la piel Unos zarpullidos Verdosos Y empezaba A escupir Espuma blanca Por la boca Ante la grave situación La niña Fue ingresada Inmediatamente En el hospital De su ciudad Donde Después de varias pruebas Los médicos Consiguieron encontrar Un antídoto Que paliaba Los síntomas La niña Estaría todavía Unos días Ingresada En observación Para ver su evolución Y sacar más conclusiones Sobre la enfermedad Por lo tanto Su madre Se quedaba Con ella Cada noche Para estar con su hija Que siempre que le era Suministrado El antídoto Pedía estar Con su muñeca Su preferida Y una noche Después de ser visitada Por su médico Se quedó sola En su habitación Mientras su madre Hablaba con él En el pasillo Cuando su madre Escuchó el murmullo De su hija Su madre Abrió la puerta Y vio que la niña Estaba sentada En el borde De su cama Hablando con su muñeca La madre La madre De la niña Muy disgustada La mandó Irse a dormir La quitó La muñeca Y la cerró La puerta Esa misma noche A su madre Le tocaba Velar por ella Fue a ver Cómo estaba Su hija Y encontró La muñeca De nuevo En su cama Arropada Abrazada A la niña No se lo explicaba Volvió a coger La muñeca Y se fue A dormir A la mañana Siguiente Su madre Despertó Oyendo el murmullo De su hija Y sintiendo curiosidad De lo que decía Se hizo la dormida Y empezó a escuchar Entonces Tengo que hacer eso ¿Para qué me cures La enfermedad? La madre No sabía Qué pensar Abrió los ojos Y miró A su hija Rápidamente Y vio de nuevo La muñeca Sentada Al lado suyo No le pudo decir nada Porque en ese instante Entró el médico A decir que la niña Estaba curada Y que la iban A dar de alta Al cabo de unos meses Todo iba normal Hasta las costumbres De la niña Una de las costumbres Que tenía Era irse al puerto De su ciudad Y sentarse En el muelle A contemplar Los peces Que había En el mar Punto Se hizo de noche Y se levantó Una fuerte tormenta Punto La niña Seguía allí Y empezó A preocupar A su madre Esta llamó A la policía Pero al poco tiempo Su madre Se acordó De donde se encontraba Su hija En el muelle Fue allí corriendo Y la gritó ¿Dónde estabas? Me tenías Muy preocupada ¿Por qué me haces esto? Mira qué tormenta Volvamos a casa Pero la niña Ni se inmutaba Su madre se acercó A su hija La puso la mano En el hombro Y la dijo Esta celada Por favor Vas a volver a casa Enseguida Pero la niña Seguía sin moverse Pero susurró Yo volveré a casa Pero tú Mamá No Su madre le preguntó Asustada ¿Por qué? La niña volvió A susurrar Porque vas a morir La niña Seguido de esto Cogió a su madre Del brazo Y la empujó Al furioso mar Y se ahogó La niña Corrió hacia un bosque Cercano Y allí desapareció Al cabo de unos años Unos pescadores Que había allí En el puerto Pescaron con sus redes El cadáver de la madre Y uno de ellos Se fijó En que el cuerpo Estaba agarrando Una muñeca Yo contaré la última Para alargarnos A la mierda Que estamos haciendo El programa En casa vieja Que dicen Que esta maldita Jaja No les creo Ni una mierda Corazón de cerdo Hace algún tiempo Sucedió aquí En España En un lugar De cuyo nombre Prefiero no acordarme Un hecho espeluznante Que traspasa El miedo más irracional Y te hiela Hasta los huesos La historia Es la siguiente En un pueblecito De nuestro país Vivía un matrimonio Muy feliz No podía imaginar Su existencia Al uno sin el otro Fruto de ese matrimonio Tuvieron una niña Que fue creciendo Con un amor Enfermizo Hacia su padre Cuantos más años Cumplía Más se obsesionaba Y más crecía En su interior Un odio Aún más enfermizo Hacia su madre No pasaba un día Sin que deseara La muerte de esta No quería compartir A su padre con nadie Lo quería solo para ella Nos casaremos algún día Papi Solía decir ella Ante la risa De su padre O también si viene la muerte Y se lleva a mamá Viviremos juntos Y felices para siempre Esto en cambio Enojaba a su padre Que le decía Que no repitiera Ni en broma Pero llegó un día En que la tragedia Se cebó con el pobre hombre Su mujer Su amor Su vida Murió en un trágico accidente Lo que para el hombre Era el golpe más duro De su vida Para la niña Fue el principio perfecto De su nueva vida Con su querido padre En el doloroso funeral Este caía roto Por el dolor Mientras la niña Tenía que reprimir Una sonrisa diabólica Que a duras penas Contenía Era el día soñado Parecía haber hecho Un pacto con el señor De las tinieblas No podía caber más maldad En una niña tan pequeña O si Pasaron los días El padre estaba Consumido por el dolor Pasaba las horas muertas En la cama Era la niña La que le animaba Todo el rato Él se asombraba De la estreza De la hija Ante esta situación Sin saber que era Plenamente feliz Sin su madre Que le animaba Sin cesar Lo ocurrido Le sobrepasaba El padre se sentía Muy incómodo Porque sabía Que tenía que dar la cara Y ser más fuerte Aunque fuera solo Por su hija Una tarde Que la niña Se fue a jugar Al parque Con sus amigas Su padre Le dijo Que comprara Para la cena Un corazón de cerdo En la carnicería Ella asintió Pasó las horas jugando Y cuando se quiso Dar cuenta Le habían cerrado La carnicería Ella Sabiendo que su padre Estaba muy sensible En ese momento Y no queriendo defraudarlo Se le ocurrió Una macabra idea La bruja de mi madre No va a usar Más su sucio corazón Dijo para sus adentros Ya oscuretiendo Se encaminó Al cementerio Y una vez allí Se dirigió A la tumba De su madre La abrió Y sin pensárselo Dos veces Le arrancó El corazón Y viéndose Dijo Corazón de cerdo Una vez en casa Le dio a su padre El corazón Y este lo preparó Y la felicitó Porque según él Nunca había probado Un corazón de cerdo Tan bueno Recién acostados Ella reconcilió El sueño Porque aparte De los demás platos Que cenó Su mitad de corazón Comió con tanta ansia Y rencor Hacia su madre Que le sentó mal Pasaron varias horas Hasta su padre dormía Con lo que le costaba Desde la tragedia De repente en la noche La niña empezó A escuchar los sonidos Fuera de casa Era una voz Casi inaudible Pero aterradora Y a su vez familiar Y griega Si Ya estaba en casa Esa voz Lo que fuera Ya había entrado A punto estuvo De desmayarse Cuando reconoció A su madre Y hija Devuélveme el corazón Don que me has robado Mientras escuchaba Esto quedó paralizada Por el terror Y su madre Ya subía a las escaleras De su casa En busca de venganza Y hija Devuélveme el corazón Don que me has robado La niña vio Como se tiraba El pomo de la puerta Y esta empezaba a ceder El espectro de la madre Entró en la habitación De esta Y el corazón De la niña Estaba a punto De reventar Quería gritar Pero no podía Y hija Devuélveme el corazón Don que me has robado Cuando el debo acusador Iba a tocar A la aterrorizada cría A la pequeña Se le paró el corazón No pudo aguantar más el miedo Y murió de puro pavor Desde entonces El espíritu de esta mujer Vaga en soledad Porque al ser arrancado Su corazón Jamás podrá volver a amar Y a encontrarse Con su querido esposo Y tendrá que penar Por este valle de lágrimas Dicen que algunas noches En este lugar De cuyo nombre Prefiero no acordarme Se ha visto vagar A la mujer sin corazón Unos dicen que En busca de niñas Para saciar su sed de venganza Haciéndoles que se les pare El corazón de terror Ese mismo corazón Que a ella le robaron Otros dicen Que simplemente lloraba Por el amor Pedido para toda la eternidad Bueno Vayamos de este lugar MMM Alguien sabe Donde está la salida Que pedazo de gilipollas Como se te olvida Eso estúpido de mierda Joder Estamos en el lugar Del mundo Donde está la salida